. COMO ARTISTA YO SIEMPRE HE TRASLADO DE EMPUJAR LOS LÍMITES, LOS ARTISTA, ESO ES LO QUE DEBEMOS HACER, SI EN ESTE PAÍS TE DICEN QUE TIENES LA LIBERTAD PARA HACER LO QUE QUIERAS, BUENO, VAMOS A PROBARLO. EDEL RODRÍGUEZ QUIERE QUE SU MENSAJE SE OIGA Y QUE SE VEA. HOY EN DÍA HAY TANTOS, TANTOS VIDEOS, TANTA TELEVISIÓN, TANTAS PELÍCULAS, PERO CUANDO ALGUIEN PARA, COMO QUE EL MUNDO PARA Y LE HACEN CASO A UN DIBUJO, POR DOS DÍAS O TRES DÍAS, PARA MÍ ESO ES INCREÍBLE. SUS ILUSTRACIONES HAN TENIDO ESE TIPO DE REACCIÓN Y MÁS ÚLTIMAMENTE. ESTE ARTISTA CUBANO ESTÁ DETRÁS DE LA CONTROVERSIAL PORTADA DE LA REVISTA ALEMANA, DIRR SPIEGEL. ME LLAMÓ LA REVISTA DIRR SPIEGEL BUSCANDO ALGO Y YO LE MANDÉ VARIOS DIBUJOS, NINGUNO SERVÍA. ENTONCES ELLOS ENCONTRARON ESO EN MI RED DE TWITTER Y ME LLAMARON, OH, PODEMOS USAR ESTO. Y YO LE DIJE, USTEDES QUIEREN HACER ESO. Y ME DIJE, SÍ, SÍ, NOS GUSTA. LO ÚNICO QUE ME PIDIERON QUE QUERÍAN CAMBIARLE LA ROPA A UN TRAJE PARA QUE SE PARECÍA MÁS A TRUMP. ¿CÓMO SE TE OCURRÍ POR QUÉ? ESA SEMANA DE PRONTO SE ANUNCIÓ QUE VAN CONTRA PÍSES MULHUMANOS, QUE NO IBA A DEJAR ENTRAR LAS PERSONAS. ME MOLESTÓ MUCHO. ENTONCES. YO ESTABA HACIENDO YA DIBUJOS DE COSAS ASÍ COMO DE TERRORISTAS Y ESO. ESTO ES COMO UN TERRORISMO, DE OTRA MANERA. ESE FUE EL QUE OFENDIÓ A MI MADRE. DIJO TU MAMÁ SE TE PASÓ LA MANO. PROFESIONALMENTE ESO HASTA CIERTO PUNTO TE PUSO EN EL MAPA INTERNACIONAL QUE LA GENTE TE CONOÍA MÁS. SÍ, SÍ, MÁS QUE NUNCA, SÍ. PERO CON ESO TAMBIÉN VIENE ESA PARTE NEGATIVA. ¿QUÉ TIPO DE COMENTARIOS TE HACÍAN? MUCHOS INSULTOS Y DE LO QUE YO ME MEREZCO, QUE EN LOS TIEMPOS ANTIVOS ME HUBIERAN AHORCADO. Y MUCHOS, HASTA MUCHOS CUBANOS, DICIENDO QUE YO ME DEBO DE IR PARA CUBA, QUE ME DEBÍA HABER AHUGADO EN EL BARCO. RODRÍGUEZ TENÍA 8 AÑOS CUANDO LLEGÓ A LOS ESTADOS UNIDOS. SU FAMILIA SALIÓ DE CUBA A BORDO DE UN BARCO EN 1980 DURANTE EL ÉXODO DEL MARIEL QUERIENDO DEJAR ATRÁS EL COMUNISMO DE FIDEL CASTRO. EL RECUERDA BIEN SU NIÑEZ EN LA ISLA. DESDE QUE ERA CHIQUITO YO ESTABA METIDO EN LA POLÍTICA, PORQUE YA VEÍA A MIS PADRES HABLANDO DE LA POLÍTICA. CUANDO UN NIÑO MIRAS PARA ARRIBA Y VES QUE LA GENTE ESTÁN HABLANDO CALLADO, ESCONDÍA, ENTONCES, ESO YO CREO QUE ME AFFECTaba DESDE QUE ERA CHIQUITO. Y CUANDO LLEGASTE A LOS ESTADOS UNIDOS, VISTE LA GRAN DIFERENCIA QUE HAY EN CUBA Y ESTADOS UNIDOS. SI, SI, YO ME CRIÉ EN FINCAS EN CUBA, ENTONCES CUANDO LLEGÉ AQUÍ TODO ERA COMO UNA COSA, UNA MARAVILLA, SI, Y LAS COSAS NUEVAS, YO NUNCA HABÍA COMIDO UNA MANZANA ENTONCES CUANDO LLEGÉ AQUÍ A LOS ESTADOS UNIDOS. ENTONCES, ¿CÓMO SE COME ESTO? AUNQUE SE CRIÓ EN MIAMI, RODRÍGUEZ ESTUDIÓ ARTE EN LA GRAN MANZANA, FUE DIRECTOR DE ARTE DE LA REVISTA TIME POR 13 AÑOS, TUVO UNA CARRERA EXITOSA CON ESA PUBLICACIÓN, PERO EN EL 2008 SE INDEPENDIÓ PARA TRABAJAR EN OTROS PROYECTOS PERSONALES, AUNQUE HA CONTINUADO COLABORANDO CON LA REVISTA. A TI TE HA TOCADO, PUES, ILUSTRAR PORTADAS DE REVISTAS RENOMBRADAS INTERNACIONALMENTE, ¿TIENES UNA QUE HA SIDO ESPECIAL O FAVORITA? LA PRIMERA DE GAYCE PARA LA REVISTA TIME DE TRUMP, CON SU CARA ASÍ DERRITIENDO, ESA ES UNA DE MIS FAVORITAS. DESPUÉS VINO OTRA PORTADA CON LA CARA DE TRUMP, PERO ESTA VEZ AÚN MÁS DERRITIDA. DIME LA DIFERENCIA ENTRE LA PRIMERA Y LA SEGUNDA. LO QUE YO HAGO ES RESPONDER A LAS NOTICIAS Y RESPONDER LO QUE ESTÁ PASANDO. LO QUE PASÓ FUE QUE EN LA PRIMERA TRUMP LLEÓ AL PUNTO QUE YA HASTA EL PARTIDO REPUBLICANO ESTABA PENSANDO DE DEJARLO. ENTONCES ENTRÓ ESA IDEA DE QUE SE ESTÁ DERRITIENDO, QUE SE VA A DESAPARECER. ENTONCES COMO A LOS TRES MESES EN OCTUBRE SALÓ EL TAPE DONDE ÉL HABLÓ DE LAS MUJERES. TODO EL MUNDO PENSABA, YA, ESTO SE ACABÓ POR COMPLETO, NO PUEDES SEGUIR PARA ALANTE. Y NOS ENTRÓ ESA IDEA DE HACERLO ESCUACHADO COMPLETAMENTE. ¿QUÉ FUE LO QUE PENSASTE CUANDO GANÓ TRUMP? YO ME QUEDÉ ASOMBRADO. ¿TÚ CREES QUE ES POSIBLE SEPARAR EL ARTE DE LA POLÍTICA? NO, A VECES NO. A VECES, A VECES, PARA TENER UN RESULTADO BIEN BUENO, HAY QUE SENTIRLO. Y YO DE VERDAD QUE SIENTO ESTO. ¿TÚ ERES MOTIVADO POR LA IRA? IRA. ¿PARA DIBUJAR? ¿POR EL ENOJO? SÍ. PORQUE A MÍ NO ME GUSTA, SIEMPRE HA SIDO ASÍ. PORQUE YO SOY CIDADAN AMERICANO, YO TENGO PASAPORTE. YO HABLO PORQUE PUEDO. PORQUE PUEDO HABLAR POR ESA GENTE QUE NO PUEDE, QUE TIENEN MIEDO. PORQUE NO PUEDE, 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 NO PUEDE. HE VISTO UN DIBUJO QUE SE MISO INTERESANTE, QUE ERA TAMBIÉN LA CABEZA DE DONALD TRUMP Y DE ELLA SALÍA LA CABEZA DE FIDEL CASTRO. ¿QUÉ REPRESENTA ESE DIBUJO? FUE UN ARTÍCULO EN EL NEW YORK TIMES QUE LA ELECCIÓN DE TRUMP VA A APOYAR A LA DICTADURA DE CUBA. PORQUE AHORA TODOS LOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA VAN A VER A CUBA COMO UNA VÍCTIMA Y VAN A VER A LA REVOLUCIÓN DE NUEVO COMO UN HÉROE QUE ESTÁ CONTRA TRUMP. RODRÍGUEZ DICE QUE HA VIAJADO A CUBA VARIAS VECES A VER FAMILIARES Y AMIGOS. HACE DOS AÑOS FUE A LA ISLA A EXHIBIR SU TRABAJO. EL TÍTULO DE SU EXHIBICIÓN LLEVABA UN NOMBRE MUY SIGNIFICATIVO PARA ÉL. ME DIJE, NO, ¿Y POR QUÉ SE LLAMA NATURE BOY? ESE FUE EL BARCO EN QUE YO ME FUE DE CUBA, SE LLAMA NATURE BOY. YO HAGO VISITAS A CUBA, PERO SIEMPRE HAGO ALGO PARA DECIR, NO, YO VENGO AQUÍ, PERO YO NO SOY PARTE DE ESTO, Y YO HABLÉ DE MIS TRABAJOS POR UNA HORA Y PICO, DOS HORAS, ENSEÑÉ TODO, ENSEÑÉ ESTAS DIBUJOS QUE ERAN CRITICANTES DE CHE, DE TODO, COMO SI LO HUBIERA HECHO EN NUEVA YORK. AL VENIR DE UN PAÍS COMUNISTA CON UNA PROPAGANDA POLÍTICA MUY FUERTE, CON INFLUENCIA SOCIALISTA Y DESPUÉS VIVIR Y DESARROLLARSE EN ESTADOS UNIDOS, DONDE ES POP Y TODO LO COMERCIAL Y EL ADVERTIZING Y LA FASCINACIÓN VISUAL DE LA IMAGEN, EL HA SABIDO UNIR ESAS DOS VERTIENTES O ESAS DOS FORMAS DE COMUNICACIÓN PARA UTILIZARLAS A SU CONVENIENCIA. EDUARDO SARMIENTO ESTABA ESTUDIANDO DISEÑO GRÁFICO E ILUSTRACIÓN EN LA HABANA CUANDO SE TROPEZÓ CON EL TRABAJO DE RODRÍGUEZ. FUE UN COVERT, UNA CUBIERTA DE COMMUNICATION ART QUE UTILIZÓ LA IMAGEN IÓNICA DE CHE GEVARA, PERO CAMBIÓ LA ESTRELLA DE LA BOINA POR UN SIGNO DE NIKE Y LE PUSO UNOS AUDÍFONOS BLANCOS DE APO. Y ESE TIPO DE MANIPULACIÓN DE IMAGEN EN CUBA EN AQUEL MOMENTO NO ESTABA PERMITIDO. AHORA AMBOS ARTISTAS VIVEN EN ESTADOS UNIDOS, SON AMIGOS Y DISFRUTAN DE LAS CONVERSACIONES, A VECES POLÍTICAS, QUE SE DESATAN A RAÍS DEL ARTE. ¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE PREOCUPA SOBRE LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS EN LA PRESIDENCIA DE DONALD TRUMP? LO MÁS QUE ME PREOCUPA ES QUE LA GENTE EMPIECE A ACOSTUMBRARSE A LA FORMA QUE ÉL ES, ¿SE ENTIENDE? COMO DICEN, QUE SE CONVIERTE EN LO NUEVO NORMAL. SÍ, LOS INSULTOS Y LA FORMA DE SER ES TAN SIGUIENTE, LA GENTE SE CANSAN Y DEJAN QUE PASEN. ¿TÚ ESTÁS LISTO CON PINCEL Y PAPEL PARA LA PRÓXIMA DECLARACIÓN DE TRUMP, QUE CONSIDERES AMENAZANTE? SÍ, SIEMPRE. APROVECHANDO LA ATENCIÓN QUE HAN RECIBIDO SUS MÁS SECIENTES DIBUJOS DE TRUMP, EDELA HA ACOGIDO SU NUEVO PAPEL COMO ACTIVISTA. HA DECIDIDO IMPRIMIR LA MAYOR CANTIDAD DE ILUSTRACIONES QUE PUEDA Y DISTRIBUIRLAS DONDE MÁS PUEDAN SER VISTAS. SIN DUDA ESTÁ EN UNA MISÓN.